1984. Ese sí fue un gran año para la industria del entretenimiento. Hay tantas producciones de las que me gustaría hablar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está haciendo? Cora. A veces lo hace. Quiere comprarlo inmediatamente. El vendedor se niega a vendérselo, pero su nieto lo vende a escondidas y le explica tres reglas muy importantes que tiene que tener en cuenta. Que no le dé la luz, que no se moje y que no le dé de comer después de la medianoche. Hay pelis y pelis. Y luego está Gremlins. Billy es un tipo común que vive en un barrio muy pintoresco. Tiene a Barry, su compañero de aventuras, un trabajo estable, sus superiores, un interés amoroso llamada Kate y a su familia. Como todo hombre de bien debe soportar a gente estúpida a diario como la señora Deagle, quien quiere tumbar muchas casas para llenar el pueblo con sus negocios, y este compañero de trabajo que tiene actitudes de m***. Su madre es ama de casa y su padre es un inventor que intenta ganarse la vida creando y vendiendo productos que faciliten cuestiones cotidianas con resultados bastante pobres. Billy recibe el regalo muy emocionado, Randall le cuenta que es un mogwai, pero que él lo llama Gizmo. Vemos que se asusta con el flash de la cámara de fotos y ahí les cuenta de las reglas. Pete les trae un árbol de navidad y Billy le presenta a Gizmo. Cuando le quiere mostrar cómo canta, Pete accidentalmente lo moja y rompe una de las reglas. Ahí vemos cómo de la espalda de Gizmo se multiplican otros seres similares a él, aunque con el pasar de los minutos vemos que sus compañeritos no son tan dulces ni tienen actitudes tan positivas. Billy lleva a uno de los mogwais con el profesor Hanson para que lo examine. Como los humanos somos idiotas y no entendemos que las reglas existen por algún motivo importante, a modo de prueba mojan el mogwai y se multiplican. Hanson decide quedarse con uno para hacer pruebas y estudios. ¿No son hermosos? ¡Quiero 12! Billy pasa por el bar a buscar a Kate, no sin antes escuchar a su vecino algo pasado de copas hablar sobre los Gremlins saboteando aviones en la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegan a casa de Kate, Billy le invita a salir y ella acepta. ¡Yay, aguante el amor! Ya en casa Billy no puede callar a los mogwais que están haciendo pobo adentro de su caja. Aparentemente tienen hambre. Ve que aún no son las 12 y busca comida, de este modo no estaría rompiendo la regla más importante, darles de comer después de la medianoche. Le ofrece a Guismo y este no quiere. En paralelo vemos al mogwai enjaulado conseguir comida que Hampton dejó cerca de la jaula. Al otro día aparecen unos capullos gigantes en lugar de los mogwais. La madre le pregunta a Billy si los mojó o les dio de comer después de 12 y ahí se dan cuenta de que estos sabotearon el reloj, por lo que sí comieron luego de la medianoche. En el colegio, el señor Hampton está intentando abrir la jaula para poder extraer el capullo. Mientras Billy está en el trabajo y el señor Hampton está dando clases, los capullos empiezan a romperse. Hampton sigue los ruidos de algo en movimiento hasta el laboratorio, intenta ser amable, pero estas criaturas no lo son. Billy lo encuentra con una jeringa en el culo, intenta llamar por teléfono y se come un garrazo. Cuando va a la enfermería a curarse, vemos por primera vez a un gremlin. Son imponientes. Billy logra zafar y el gremlin se escapa. Mientras tanto, parece que en casa también se liberaron porque están torturando a Guismo. Lin, la madre de Billy, escucha ruidos arriba y como toda ama de casa que se precie, agarra un cuchillo y va a ver qué pasa. Billy llama por teléfono y le dice a su madre que ya están libres, que se vaya de la casa, pero los gremlins cortan la comunicación. Cuando Lin vuelve a la cocina, se encuentra con uno de ellos que está comiendo y logra librarse de él. Pero aparece otro y se come unos buenos cuchillazos. Es interrumpida por otro más. Pero lo lleva hasta el microondas y... Mientras ella es atacada, llega Billy luego de correrse la vida y usa la espada para liberarla. Strype, el líder de los gremlins, propenso al refrio por el fresco navideño, se suena la nariz con las cortinas y se escapa. Billy deja a su madre en la casa de los vecinos, busca a Guismo y sale en busca de Strype porque, aunque no lo diga, se siente culpable y quiere solucionar el asunto. Se encuentra con Strype, este lo araña y se tira a la pileta porque será muy malvado pero no es ningún sucio. De ahí se dirigen a la policía, pero estos se le ríen y no lo toman muy en serio. Entre ellos está este actor. ¿Logran reconocerlo? Los gremlins agarran la quitanieve del otro vecino de Billy y le hacen mierda la casa. Y acá empieza el descontrol. Juegan con el correo, con los semáforos, con la silla de la señora Deagle... Con Papá Noel, con el patrullero, con los adornos navideños, se embriagan en el bar, fuman, juegan jueguitos, póker, ponen música, cantan, bailan, usan títeres... Billy pasa a buscar a Kate, le presenta Guismo y se escapan. Luego de una anécdota jodidamente horrible y navideña de Kate, salen y el pueblo está desierto. Los gremlins se están ocultando porque en un rato saldrá el sol. Los encuentran, se apoderan del cine y comienzan a proyectar Blancanieves y los Siete Nanitos. Mientras están entretenidos, Billy rompe un tubo de gas y deja un papel prendido a fuego para que todo explote. Cuando están saliendo, son descubiertos por los gremlins. Huyen y consiguen que todo vuele por los aires, incluidos los gremlins. Pero Stripe estaba en el negocio al frente, consiguiendo dulces. Ellos lo ven y lo persiguen. Billy y Kate se besan, haciéndoles sanguchito a Guismo. Kate y Guismo van a buscar donde poder reactivar las luces y Billy agarra un Bat para enfrentarse a Stripe. Mientras luchan, Guismo se va por su lado y comienza a analizar un poco la situación. Billy es acorralado con una motosierra, pero justo Kate consigue reactivar las luces. Stripe consigue escapar, ve la fuente de agua y roba un arma. Billy intenta detener a Stripe para que no se moje, pero este le dispara. Es difícil acercarse. Stripe comienza a mojarse y cuando parece que todo está perdido, llega Guismo que venía pisteando como un campeón salta y llega justo para colgarse y abrir la ventana. Vemos como Stripe comienza a derretirse, deteriorándose rápidamente y finalmente muriendo. Ya en casa están en familia, al lado de la chimenea, disfrutando de una noche navideña cuando parece que la película va a terminar feliz, pero no. Aparece Mr. Mink, les recrimina lo que hicieron con toda la razón del mundo, Guismo se despide en una escena tan cute que te rompe de tristeza... Y fin. Gremlins parece una película simple donde llega un elemento que rompe lo cotidiano y luego se soluciona, como hemos visto en muchísimas pelis. Básicamente nos ofrece una historia de una gente clase media de barrio que tiene una vida común hasta que entran unos monstruitos peligrosos a romper todo. Pero Gremlins es más que una simple premisa clásica y algunas escenas chistosas. A mí la película me atrapa por los atractivos detalles que construyen todo. Cómo cada elemento, persona, situación y diálogo encaja como engranaje para que todo funcione de un modo orgánico, creíble y nos toque de cerca. Esa cosa de película familiar donde están todos los personajes condimentando el realismo del barrio, por más que sean situaciones ridículas o muy exageradas. El perro compañero, la vieja Aguitu inaguantable, el policía, el jefe del trabajo, el compañero mala persona, el interés romántico, el padre inventor, la madre ama de casa, el vecino temperamental, el pibe vende árboles... Hay muchos personajes y cada uno tiene una peculiaridad característica como para que sea lo suficientemente recordable durante el film. Esto ayuda a que no tengan que dedicarle tanto tiempo en pantalla a cada uno de ellos y que sus acontecimientos sean más relevantes. Que el padre del protagonista sea un inventor y que se vea en pantalla y en funcionamiento cada uno de sus inventos llama la atención de los más jóvenes y lo vuelve distinto, algo fresco, más si le sumamos que en general están relacionados a gags o chistes, ya que usualmente o son inútiles o no funcionan correctamente. También se marca desde el principio todo lo relacionado a la infancia, a la contención, desde el vamos, no solo por el ambiente de familia sino por el clima, la atmósfera del pueblo, de que todos se conocen. Billy es un buen pibe que va saludando a todos por la calle cuando camina a su trabajo. Hay pequeñas subtramas que están no solo para apoyar decisiones futuras de los personajes frente a la trama principal, sino también para construir a los mismos, como para mostrarnos quiénes son. Desde el principio vemos que Kate le da una petición a Billy para que firme con el fin de declarar el bar de interés histórico porque la señora Deagle quiere derrumbarlo y llevar a cabo su plan. Billy le dice que ahí su padre se le declaró a su madre. Ahí se establece una añoranza y ese costumbrismo que no solo nos da nostalgia hacia épocas pasadas, sino que refuerza ese sentimiento de algo familiar. También son detalles de vivencias con los cuales cualquiera se puede identificar. Hace su entrada la señora Deagle con una mala actitud y primer diálogo mala onda, dictaminando desde el principio que va a ser, entre comillas, la mala o la odiable de la historia. En solo un minuto vemos como le responde mal a un vecino que la saluda, trata mal a otros transeúntes y cruza la calle mal sin importarle absolutamente nada. Ya en esa presentación vemos como una madre junto a sus hijos le dicen que tenga piedad y que le adelante la paga a su esposo porque cobrarán tarde y la señora los trata de muertos de hambre. Hay más escenas donde se afianza lo buena persona que es el protagonista, como cuando comparte mesa en el bar con el imbécil del compañero de trabajo y vemos las actitudes distintas de cada uno al hablar con la mesera. Es un film vieja escuela que cuida los detalles y los usa de base estructural para que todo tenga sentido luego en las escenas importantes. Un ejemplo de esto es cuando vemos que remarcan más de una vez la caída de esa espada al cerrar la puerta. En la primera aparición de Guismos se continúa lo que habían empezado con los sonidos y el canto que se escuchaban en la tienda antes de verlo. Intentar y conseguir que nos encariñemos con el mogwai de entrada. Sus formas de moverse, de expresarse y de verse son adorables y solo transmiten sentimientos positivos. Hasta Barry le da la bienvenida. La aprobación del perro parece algo sonso pero es importante. Ya que no solo es parte de la familia y tiene la figura clásica del protector de amenazas externas, sino que potencia las percepciones de las actitudes de los personajes. Las reacciones de Barry apoyan, por ejemplo, los sentimientos y acciones de Billy con respecto al resto de los personajes. Y esto lo vemos a lo largo de todo el film. Por otro lado tenemos a los gremlins que se comportan de un modo totalmente distinto a lo relajado que se ve Guismo. Y no solo son más inquietos y enérgicos, sino que sus travesuras no miden límites, ya que no parecen tenerlos ni importarles mucho el resto, ni siquiera a sus propios compañeros. Al comienzo de la peli, el niño aclaró las reglas, luego de que la madre de Billy sacara una foto con Flash y Guismo se asustara mucho, usan esa escena para volver a aclarar y enfatizar cada una de las reglas. Lo que afianza a las mismas y le da un carácter importante. Literalmente nos están diciendo que con eso no hay que joder. Y también, claro, es un doble aviso aclaratorio a prueba de sonsos o distraídos. Es el tipo de detalles por los cuales hoy muchos críticos superados se suben al pony y te dicen cosas como me molesta cuando tratan al espectador de boludo y sobreexplican. Pero a mi parecer son enfatizaciones importantes, sobre todo teniendo en cuenta que es una película para toda la familia, pese a ser el primer título en inaugurar la categoría de prohibido para mayores de 13 años, ya que para ese entonces se consideraba que era un poquito fuerte para los niños. Y eso que reescribieron el guión, eliminaron muchas escenas más fuertes y refilmaron otras. Más detalles como Kate cuidando al vecino de Billy, de que no veo además, suman a lo que comenté antes. Construcción de personajes, ambiente familiar, camaradería y ubicar a los personajes desde un lado moral. Definir si son buenos o malos de un modo simple pero sin que pierdan su tridimensionalidad. No hay personajes super compuestos, el vecino de Billy puede ser un cabrón temperamental y odiar a los productos extranjeros por el simple hecho de no estar hechos en Norteamérica, pero a la hora de relacionarse con otros personajes o realizar una acción, vemos que está del lado de los buenos, que tiene un buen accionar y que por ende tiene un buen corazón. Y hablando del vecino, cuando sale del bar menciona por primera vez a los gremlins y hace referencia al mito de que eran criaturas que saboteaban los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Este mito es real, hay testimonios de muchos soldados al respecto y se tomó en cuenta para varias ficciones. Una de las más conocidas era el capítulo de Bugs Bunny, donde uno de estos hacía de las suyas. Pero la inspiración para la creación de los gremlins en esta película no viene solo de ahí, sino que el guionista Chris Columbus contaba que una noche estaba durmiendo y escuchaba como en el techo de arriba se ocurrían sonidos extraños, raspones y pequeñas pisadas entre algunos chillidos y no durmió bien esa noche, pese a saber que eran ratones. Y ahí empezó a pensar en criaturas que fuesen buenas y bonitas de día, pero malvadas y feas de noche. No nos muestran el nuevo aspecto de los Mogwais luego de la transformación completa de un modo íntegro. Es decir, no vemos a los gremlins de una, sino que lo van mostrando de a poco. Para intrigarnos más, nos genera una ansiedad y nos mantiene más atentos y pendientes de todo lo que ocurre en el film. La música y el ritmo acompañan generando una ansiedad que se va incrementando. Empiezan a jugar con el suspenso. Lo podemos ver en la escena de Mr. Hampton, donde no se ve nada. Cuando llega Billy y luego de encontrarlo se lleva un garrazo de regalo. Y también, cuando la madre empieza a recorrer la casa buscándolos, vemos una silueta alejándose. La atención se apodera del espectador y habla bien de cómo se trabajó el clima, de la dirección. Cuando finalmente vemos a los gremlins, nos encontramos con que son literalmente la contraparte de los Mogwais. De aspecto malvado, la mayoría sin pelo, con piel de reptiles, ojos rojos, púas, dientes afilados y facciones puntiagudas. Todos los indicios de algo malo al lado de un pequeño guichito peludo, adorable, de grandes ojos y mirada tierna. Cuando Kate cuenta su horrible historia sobre por qué odia las navidades, de fondo suena un tema tenebroso e inquietante con el leitmotiv de Noche de Paz, uno de los temas más reconocidos mundialmente relacionados a la época navideña. Más tarde, cuando salen en la calle, suena otra composición distinta con el mismo leitmotiv, pero más pausado y marcado. No se ve a nadie en la calle. Esa combinación de lo que vemos y oímos genera una sensación inquietante. En los ochentas, las películas de terror, cine fantástico y clase B comenzaron a incluir en sus bandas sonoras sintetizadores y acordes electrónicos sonidos bastante contemporáneos para la época y que se alejaban de las típicas bandas de los ochentas o los clásicos de John Williams. Jerry Goldsmith se hizo cargo de la música de Gremlins, compositor que se encargó también de muchos títulos fantásticos y de ciencia ficción, marcando el un poco de todo que tenía la película. Terror, aventura, clase B y ciencia ficción. Consiguió una banda sonora divertida, traviesa, entrañable y por momentos espeluznante. Hasta compuso el silbido que hace guismó en algunos momentos de la peli. La película tiene muchos aciertos que la transforman en un clásico instantáneo, pero para mí lo más importante es que consigue un equilibrio perfecto entre las emociones que te provocan y eso se debe al ritmo meticuloso que maneja y el cómo regulan perfectamente el humor. Tenemos momentos de tensión, peligro, suspenso y terror, pero no solo respiramos viendo alguna escena tierna, sino que nos reímos y hasta nos reímos con los villanos. Más de una vez. Podemos sentir empatía con el dolor y sufrimiento que está padeciendo el mogwai cuando lo pinchan o Gizmo cuando está siendo torturado, pero al poco tiempo nos estamos riendo con los gremlins que provocaron todo eso. Gizmo desde su llegada no solo mama mucho del ambiente familiar ameno, sino también del cine. Lo vemos en varias escenas consumiendo cine y maravillándose con distintas películas y eso hace que se vayan afianzando valores en él. No es solo que vio una escena de carreras de auto y se motivó para manejar al final de la peli. Más allá de las razones que dio a Spielberg, me parece que en la película el hecho de que Gizmo salga de la mochila y se escape para ir a enfrentar a Stripe, revalorifica más al personaje. Durante la película lo vimos como un personaje dulce, cariñoso y adorable, al cual maltrataron los gremlins apenas aparecieron. Vimos el miedo en su rostro muchas veces, esa impotencia de no poder hacer nada ante la numerosa cantidad de seres presuntamente más fuertes que él. Esta acción final habla de tomar coraje, hacerse cargo de la situación e intentar superar los miedos. Tuvo 11 millones de dólares de presupuesto y recaudó 148 solo en Norteamérica. Fue la cuarta película más taquillera de 1984 y fue lo que puso en marcha automáticamente la realización de la secuela. La cual, tiempo después, Joe Dante declaró que disfrutó y le gustó mucho más que esta. Y es entendible ya que la única condición que puso para dirigir la segunda fue tener las manos libres, sin supervisión de arriba. Spielberg metió muchísima mano en esta primera entrega, y si bien la película salió muy bien, es entendible querer trabajar con total libertad creativa y toma de decisiones. Hay muchísimas cosas de las cuales no hablé, no solo relacionadas al trabajo de Joe Dante y a los efectos especiales, sino a la reescritura del guión, la novelización, infinidad de cambios, escenas eliminadas, la adaptación del cómic y demás que pueden quedar para otro futuro video de backstage o curiosidades. Así que les puedo contar que en el guión original la madre de Billie era decapitada, o que personas importantísimas aparecen en ciertos cameos, si eso es lo que votan los Patreons. Gremlin es una de esas películas inolvidables que marcó una generación. Y es un clásico, que así le hubiese ido mal, es un film excelente, lleno de emociones, con un manejo creativo desbordante y un cuidado del detalle envidiable. Son poquísimas las películas que han podido estar a la altura actualmente. Viéndola hoy, no se la siente vieja, y se disfruta, casi como el primer día, y eso habla muy bien de la dirección, del ritmo, los efectos especiales, el clima, su humor negro y de cómo nos hace sentir con cada una de sus escenas. Háganme caso y vuelvan a ver esta genialidad, que con suerte próximamente puedan ver un video donde les hable sobre muchas cosas que no saben. Tengo muchísimo para contar. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que por tan solo un dólar me pueden apoyar en Patreon, pueden ver los videos antes de ser publicados y sumarse a la comunidad de Discord, donde se pueden debatir ideas, compartir cosas y charlar un rato. También accederán a poder elegir cuál será el tema del próximo video a salir. Quienes participen del Tier 2 podrán participar de un sorteo mensual por un sketch en blanco y negro, hecho por mí, de un personaje que elijan ustedes. Si participan del Tier 3, lo mismo, pero color. Pueden seguirme en las redes que figuran aquí abajo, no olviden darle like si les gustó el video y si lo comparten, realmente me ayudarían mucho. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos. Bye, chaf. Chau. 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 Chau.